Así que chicos, estamos de regreso aquí con un nuevo video más para el canal. Sí chicos, como echaron el título, ya acaba de salir el evento web. Próximamente, donde vamos a conseguir ya esta nueva MP5, ¿no? De la suerte, como dicen por ahí. Pero vamos a ver qué tal este evento, ¿no? Como pueden ver, este evento ya lo sabemos. El de la caltica que siempre me tafe en el último giro. Pero gracias a Garena ya tenemos esta nueva MP5. Como pueden ver por pantalla. Obviamente va a tener 2 de velocidad de disparo, menos cargador, más 1 de penetración. Recuerden que la primera calta comienza con un primer giro de 9. Y eso va aumentando poco a poco hasta el último giro. Vamos a ver el mezclador, como pueden ver. Una vez que estamos aquí, le damos a mezclar toda para sacarnos esa MP5. ¿Dónde estará? Vamos Garenita, dámela. Ojito, esa cargatica que engañan más que el RH, créanme. Pero vamos a un ejemplo. Bueno, como ya yo la tengo, voy a hacer el primer giro. A ver por más o menos donde la puedo tener. Voy a tirar por aquí, por este cabo. Y ahí me saco esto lente, ¿no? El siguiente va a ser 19. Y vamos a ver qué tal en el 19. Y así poco a poco a Tagarina me lo va, bam, 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 quitando. Y ahí poco a poco. Qué estafa, qué estafa. Pero ustedes me dicen en la caja de comentarios en cuántos giros se la sacaron. Con cuántos diamantes se sacaron esta 9 MP5. Que llegue el día de hoy. En par de minutos, ya está disponible. Así que la verdad es un video cortico. Así que si obviamente te interesa el Terclan, tengo cupo. En la descripción estamos en directo. Por si te quieres ganar la nueva grosa que estaremos regalando también. Algunas cositas más. Así que chicos, creo que la verdad eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chau, chau.